...de presentable. Se llama Juan José Martínez Soler, que aprovechando las circunstancias de su paso por Avarán en estos días finales de marzo, pues aquí le tenemos dispuesto a contestar a nuestras preguntas. Juan José, tienes preparado una conferencia para el próximo curso de Avarán, Acercamiento a la Realidad, en su tercera fase. ¿De qué versaría tu noche con nosotros? Bueno, se trata de un trabajo que hicimos en nuestro grupo hace ya aproximadamente unos dos años, es cómo ayuda a la ruta de las norias, puesto que es un tema que no lo dejo nunca y siempre que puedo lo voy completando cada vez con algunas facetas más. En este caso se trata de estudiar o hacer un plan de estudio sobre no botánica, es decir, las plantas medicinales. Entonces se coge toda la ruta de las cinco norias, incluida la que todavía no está en funcionamiento, y suponemos que se tendrá en cuenta en un futuro próximo para que se revitalice y funcione igual que sus hermanas. Entonces la idea surgió a nivel didáctico, es una experiencia educativa y trata de coger un glosario de plantas, de hecho son 25 una selección, y delimitar su campo a las que han aparecido en el trayecto que se va desde Noria a Noria. En ellas hemos intentado que haya reflejado todos los estratos, es decir, plantas herbáceas, arbustivas, árboles, y entonces ver algunas que tengan una utilización determinada por su raíz, otras por su tallo, sus hojas, por sus frutos o flores. Y también hemos intentado ver que algunas de las flores que se van a utilizar, pues tienen a lo mejor tradicionalmente la mala propaganda de que son venenosas o son dosis, pero bien tratadas o con las dosis adecuadas, pues pueden ser bastante beneficiosas. Ese catálogo no pretende ser, por eso es muy exhaustivo, y hemos localizado 25, tampoco quizás sean de las más representativas o de las que popularmente más se conocen. Pero sí están toda esta variedad que nosotros didácticamente pretendíamos, porque con ello intentamos motivar al alumno, en este caso también al público en general, para que las conozca describiéndolas muy minuciosamente, y sabiendo qué propiedades tienen y qué utilización a nivel de cultura popular se ha ido dando con ellas. Bien, queremos divulgarlas para conocerlas mejor, pues estoy preparando una colección de diapositivas que se pondrán o se proyectarán en dicha conferencia. Y tú supones que será un éxito concienciar a la gente de lo que ahí está, de toda la vida, y que ahora tú quieras que nosotros nos fijemos, ¿verdad? Efectivamente, están de toda la vida y mucho antes de que la farmacia actual, pues, nos vaya a utilizar. Esto se remonta, la utilización de esta planta se remonta a milenios anteriores. Y el hecho de que estén ahí y que ahora estén cogiendo también un alto copero, porque recuerdo que cuando estábamos haciendo el trabajo, veíamos la bibliografía y existían cientos de libros, cientos de tratados botánicos, tanto antiguos como, sobre todo, muy recientes. Y con una tendencia u otra, porque también hay escuelas para esto, pues, todos defendían unas propiedades muy determinadas. Lo que sí queremos es dejar dos cosas claras. Una de ellas es que no por eso vamos a salir perfectos tratadistas, puesto que se requiere que todas estas plantas, pues, un conocimiento más exclusivo, más detallista. Y por otro, también queremos que se respete, que no nos lancemos todas estas, son las plantas medicinales que necesitamos y vamos a coparlas con. De hecho, vamos, se sabe que la mayoría de los principios inmediatos que tienen estas plantas son los que se utilizan ahora mismo en la farmacia actual. ¿Y no crees tú, Juanjo, que los abarreneros tenemos ya un empacho de noria? Yo creo que los empachos hay que digerirlos. Y ya que estamos hablando de plantas medicinales, hay muchas plantas medicinales que son muy buenas y positivas para hacer muy bien las digestiones. De hecho, el empacho no creo que, vamos, sí es cierto que últimamente se habla mucho de la noria, la noria la han trascendido a niveles internacionales incluso, pero yo creo que es algo que es tan vivo que hemos tenido ahí, que lo hemos tenido mucho tiempo olvidado y que llevamos también pocos años disfrutando de ellas. De hecho, todavía no se ha terminado la recuperación, sobre todo de la noria grande y que está en vía de este proyecto que se está empeñando en desarrollarlo y sobre todo, pues todavía queda uno. Y aún tenemos la pequeña, la más didácticamente, la más, la que más... Olvidada está. Está, hombre, totalmente olvidada. Llevan mucho, mucho tiempo ya parada y entonces, pues, tiene defectos técnicos que habrá que poner tiempo, si no se pone en solución, pues, de que se quede igual o peor que la de Felica y tal. Me refiero a la añorica, que ahora mismo es quizás la más pequeña, la que más, incluso la que más hemos dibujado a nivel de escuela, pero que ahora mismo está pasando por momentos muy graves en su conservación. ¿Y tú no lamentas que haya tenido que ser una persona de la vecina localidad de Cieza la que encumple esta obra de ingeniería y que no haya sido un avaranero? ¿Cómo ves tú eso? La verdad es que aquí han habido avaraneros y cezanos. De todas formas, yo no soy un partidario de los nacionalismos y menos de los localismos. Yo creo que eso de fronteras, las fronteras no existen en la naturaleza, ¿no? Pero realmente están, me refiero a las fronteras hechas por el hombre. El término municipal, pues, es un mojón que indica por dónde va el otro mojón y en medio, pues, está la vegetación y pasa, y los animales pasan perfectamente. Yo no me, yo me siento identificado en el pueblo donde estoy trabajando, llevo muchos años trabajando aquí en Abraham y estoy muy a gusto, me siento bien, me siento incluso útil, ¿no? Y entonces, pues, creo que puedo, podéis decir, o puedo decir que soy avaranero, igual que nacido en otro pueblo, pero me desarrollo aquí. Creo que podemos hablar de, más que de avanero, cezano y tal, pues, se podía hablar de comarca, de la legalta, ¿no? Que tiene unas características que todos tenemos. Que abarca un amplio terreno. Entonces, ¿qué más lleva Juan José en mente? A corto y a largo plazo. Bueno, hay muchos proyectos de investigación, ¿no? Uno o dos proyectos de investigación muy acorde también con la cuestión de botánica, con la cuestión de estudios de impacto ambiental. Pues, queremos desarrollar el ver que las, todos los cultivos, estamos en la zona evidentemente agrícola, pues, ahora mismo se utilizan mucho los planicidas químicos y entonces queremos ver o hacer comprender que existen otros métodos que todavía se desconocen, que a veces pueden ser más económicos, pero los grandes centros comerciales de los que fabrican los productos químicos, pues, no lo quieren desarrollar mucho. Entonces, lo que queremos es sacar una especie de pequeña gardilla escolar donde el alumno, que va a ser futuro agricultor, pues, sepa que existen otros métodos y sepa cómo utilizarlos e incluso conocerlos, ¿no? Me estoy refiriendo, pues, a feromonas o me estoy refiriendo a lucha biológica. Bueno, hay un campo muy grande que todavía está por desarrollar y queremos que ya desde la escuela se vaya conociendo. Por eso queremos concienciar de los peligros reales que pueden tener estos tratamientos sin ponerlos en medio adecuados. Y luego, pues, existen muchos otros campos de investigación. Todavía está por desarrollar el mapa del topónimo de Avarán. Está casi terminado. Hay mucha gente que ha investigado eso, pero se podría, en fin, especializar un poquitín más o afinar un poco más. Y luego, pues, hay un campo que dentro de la etnografía, pues, me encanta también, que es el inventariar todas las casas de, más que de campo, las rurales, efectivamente.